Estimados televidentes, seguidores en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, quiero agradecer la oportunidad que me dan de llegar a ustedes. Voy a presentarles una entrevista muy interesante con el diputado Luis Alegre Salazar, quien nos recibió en Casa Turquesa, allá en la zona hotelera de Cancún. Esta introducción es para ofrecer unas disculpas porque la entrevista desafortunadamente tuvo fallas técnicas de audio principalmente. Sin embargo, lo más importante es el contenido, lo que dijo el diputado. Veamos. Estuve viendo en la mañana, hoy, que es un día anterior prácticamente al arranque de la caravana, que estuvieron los secretarios mayas en tu rueda de prensa. Así es, estuvo el presidente del Gran Consejo Maya, Simón Camal, y estuvo el general Gabino Cruz Ye. General del Centro Ceremonial de Chancá, Veracruz, en Felipe Carriopuerto. Es un buen mensaje, porque a veces los políticos, los legisladores, quieren hacer cosas para cierto sector de la población, pero no cuentan con el respaldo de la gente. Es que esto lo he venido coordinando con ellos. Realmente, la avanzada de esta caravana la hemos coordinado precisamente con ellos, para que ellos nos digan dónde consideran son los pueblos que debemos de llevar a cabo esta caravana. Y entonces, toda la logística la hemos hecho precisamente con ellos. Entonces, conocen muy bien lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en equipo. En equipo, no nosotros aparte, sino en equipo con la comunidad maya. Lo que se trata es que este proyecto sea de ellos más que nuestro. ¿Y de dónde sale la idea de empezar un proyecto legislativo? Con maya, vamos a sentarnos aquí en el piano, vamos a platicar. ¿Este lo tocas? Sí, sí, torfo piano. Es mi hobby. Lo hago, toco el piano para relajarme. Creo que este no está afinado, entonces no lo tocaría ahorita. Pero, no, sí, mi tema surgió en una reunión del Gran Consejo Maya, donde me comprometí, bueno, me dieron un reconocimiento por la promoción de la cultura maya, un inmerecido reconocimiento. Y ahí me comprometí, en un discurso que di en maya, aunque no hablo maya, lo escribí fonéticamente, a entregar al Congreso del Estado de Quintana Roo la Constitución del Estado en maya. Bueno, esto fue el 30 de octubre de 2018. Y, pues, nueve meses después, después de un equipo de trabajo que hizo esta traducción, liderado por Di Gertus, que es una mujer extraordinaria, que vive allá en Felipe Carrillo Puerto, ya conjuntó un equipo de traductores de primer nivel, que se dedicó durante estos nueve meses a traducir, a interpretar la Constitución del Estado de Quintana Roo. Créeme que fue un trabajo titánico. Bueno, los felicito. Realmente hicieron una labor impresionante, que sin ellos no estaríamos hoy haciendo este recorrido, en el cual vamos a brindar, bueno, la intención original era recabar las firmas de los dignatarios, sacerdotes y jueces tradicionales. Para legitimar este proyecto. Sí, porque la intención es que esta Constitución sea de ellos. La van a firmar el equipo traductor, la van a firmar los diputados de la nueva legislatura, la decimosexta legislatura, la van a firmar también, la están firmando actualmente los dignatarios mayas, allá en la zona maya, la zona maya del centro y también de la zona de Cárdenas. Entonces estamos aprovechando todo esto para que esta Constitución realmente sea de ellos. La idea inicial de la caravana era eso, recabar firmas, pero en ideas se fueron sumando diferentes y buenas ideas, voluntades de diversos actores que han dicho, pues ¿por qué no le agregas a esto servicios médicos? ¿Y por qué no? Yo tengo una clínica móvil, si quieres te la presto. Y así fue. Todo un conjunto de cosas para ser realmente una verdadera brigada, no una verdadera caravana. Sí, es una verdadera. Voy a abrir esta entrevista. Quisimos hacer un preámbulo charlando de algo que es un proyecto muy importante. Agradecemos al diputado federal Luis Alegre por abrirnos las puertas de Casa Turquesa, aquí en Cancún, Quintana Roo. De lo que estamos hablando es de un proyecto muy importante que se va a consolidar el próximo 18 de septiembre del 2019, en donde el diputado Luis Alegre va a entregar ante el Congreso la nueva legislatura, décima sexta legislatura del Estado de Quintana Roo, la Constitución Política de Quintana Roo en lengua maya, algo que históricamente no tiene precedente y que, por supuesto, va a dejar un gran precedente para las nuevas generaciones. Y de este tema estamos hablando precisamente el día de hoy y, pues bueno, agradezco también a ustedes que nos den la oportunidad de hablar de esto con el diputado Luis Alegre. Un saludo muy caluroso, Jonathan, a todo tu auditorio. La verdad, aprecio mucho este espacio que me estás brindando para poder explicar todo esto que estamos haciendo, que realmente es un trabajo de cariño y de corazón para nuestros hermanos mayas. Pues bien, decías hace un momento hay una serie de actividades que se van a realizar. ¿En dónde inicias? Iniciamos mañana, es decir, el jueves 18 de julio en el Centro Ceremonial de Chancá, Veracruz, municipio de Felipe Carrió Puerto. Está como a 25 minutos hacia el sur, sureste de Felipe Carrió Puerto y vamos a iniciar con servicios médicos a partir de las 10 de la mañana junto con la clínica móvil que ya está llegando aquí en nuestro estado. Y a las 5 de la tarde vamos a tener una ceremonia en el Centro Ceremonial donde se va a bendecir el arranque de estos productos, no productos, de estas acciones que estamos tomando para traerle la constitución maya a los pueblos mayas. Yo siempre he dicho, a mí me recuerdas mucho a tu papá. Tu papá siempre se interesó mucho por la comunidad maya. Y gran parte de su fortaleza electoral y política que tuvo don Gastón Alegre estuvo precisamente ahí en las comunidades mayas. Y somos además una región eminentemente de mayas. Así es, pues. Mira, toda esta región es de ellos. Realmente los visitantes somos nosotros. Estas tierras son de los pueblos mayas. Hablamos de la Riviera Maya, hablamos del Tren Maya, todos los vestigios arqueológicos que nos dejaron para estas futuras generaciones, para que lo disfrutemos. Fue construcción precisamente de los ancestros de esta cultura milenaria, ancestral que tenemos, de la cual debemos estar todos muy orgullosos. Y efectivamente, mi padre nos inculcó a todos nosotros un cariño muy especial para ayudar a nuestros hermanos mayas, para cultivar y fomentar la lengua maya, los valores, la cultura, las tradiciones de nuestros pueblos mayas. De esto se trata. Y de ahí surgió la idea de concluir o traer al Estado de Quintana Roo la constitución del Estado de Quintana Roo en maya. Parece mentira que si en un Estado con tantas raíces, tanto arraigo maya, que no hayamos hecho algo para poder acercar la justicia a quienes no hablan español. Hay pueblos en la zona maya que no hablan español. Claro. Y no se pueden hacer valer de los derechos que la ley les propias. Sí, en muchas partes del mundo, en países incluso latinos, la constitución está transcrita en un cuadernillo pequeño en donde tienes la oportunidad de leerlo. Supongo que esta constitución que vas a entregar al Congreso en lengua maya después se va a reproducir en pequeño para que tengan acceso no solo de los dignatarios sino todos los pobladores de lengua maya. Con mucha gente ha aportado diversas ideas empresas. Una de las ideas que recibimos que lo vamos a hacer vamos a hacer un audiolibro porque no todos hablan de la maya o lo leen más bien. Todos los que hablan maya no todos leen la maya o leen el lenguaje escrito. También se trata de motivarlos a que aprendan a leer porque el no leer los mantiene en un cierto reza en lo que es el desarrollo en la economía formal. De esto se trata también no solo de acercar la justicia a nuestros pueblos mayas sino también de motivar la preservación y la fomentación de la cultura el lenguaje y por supuesto el lenguaje escrito de la lengua maya. Es una cultura que está en peligro de desaparecer y si esta acción que estamos tomando de entregar la constitución en maya fíjate que lo he platicado también con los diputados electos les pedí que el 18 de septiembre que es la fecha que vamos a entregar la constitución en el estado de Quintana Roo que se decrete en el Congreso el día de los pueblos originarios de Quintana Roo para que ese día año con año se celebre y se festeje a nuestra cultura maya y la podamos celebrar todos los años. ¿Qué partes? Porque yo sé que en algunas regiones del país se guían los pueblos por usos y costumbres no precisamente por la constitución. ¿Existe algo así en algunos poblados de Quintana Roo? Sí, tenemos parte de los dignatarios mayas que van a firmar la constitución son los jueces tradicionales. Los jueces tradicionales se encargan precisamente para derrimar el tema de usos y costumbres de los pueblos. No siempre se eleva en una discordia o un tema a nivel ley estatal que está toda basada en la constitución del estado de Quintana Roo y obviamente en la constitución de México. Pero lo que es importante es que también una cosa no exime de otra. Es decir, pueden hacerse valer y aprovechar sus usos y costumbres para resolver los conflictos internos pero también tienen que poder entender y saber y conocer todos los derechos que la ley la constituye. que es donde adolecen. Así es, esa parte la desconocen precisamente porque imagínate tú que nuestra ley estuviera escrita en maya y que tú y yo tuviéramos un desacuerdo y tuviéramos que hacernos valer de una ley de un idioma que no hablamos. Por eso digo que la ley no es pareja la justicia no es pareja la intención es emparejarla un poco obviamente esto no resuelve todos los vales pero sí aporta un grano de harina hacia elevar el conocimiento de los derechos que ofrece la constitución del estado de Quintana Roo a todos los ciudadanos del estado de Quintana Roo eso no quiere decir que van a dejar de utilizar sus usos y costumbres y que van a dejar de utilizar la estructura que tienen a través de los jueces tradicionales y a través de sus centros ceremoniales ellos tienen sus usos y costumbres sus tradiciones que hay que ser no solo muy respetuosos de ellos sino también muy orgullosos de que existan estas costumbres que hay que realmente hay que convivir con ellos para realmente entender cómo funciona si tuviéramos todos los valores familiares que se tienen en los pueblos vallas yo creo que no habría el crimen organizado en nuestras ciudades ojalá y se logre eso porque es precisamente uno de los principales talones de aquí desde aquí de México que nosotros enseñarles deberíamos aprender de ellos así es estás comprometiendo digo estás comprometiendo porque en tu primera conferencia de prensa hablaste de la presencia del presidente de la república del gobernador del estado y también de la aceptación de la nueva legislatura hacia esta actividad vamos a llamarle de esta manera ¿qué te garantiza eso? ya están en la agenda de los tres poderes digamos hablé con los tres hablé con el presidente de la república le comenté sobre este proyecto le encantó como le mencioné que íbamos a hacer realmente íbamos a hacer cuando se lo mencioné íbamos a hacer una ceremonia religiosa para bendecir la constitución antes de entrar al congreso para él fue suficiente para decir yo quiero estar ahí presente sin embargo ha ido creciendo vamos a hacer una caminata de la caminata desde el museo de la cultura maya hasta el congreso esa caminata de repente se quisieron sumar que bomberos que enfermeros que escuelas entonces esa caminata se convirtió en desfile de eso se fue creciendo y fue elevando de nivel a convertirse en lo que va a ser una fiesta para celebrar nuestra cultura maya el 18 de septiembre que culminará una ceremonia religiosa antes de entrar al congreso del estado de Quintana Roo donde se recabarán ya las últimas firmas honoríficas del presidente de la república del gobernador del estado de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González del presidente del tribunal superior de justicia Antonio León y quien vaya a presidir el congreso ellos también lo van a acabar firmando y obviamente lo firmo yo también por haber convencido este plan ¿qué piensa el gobernador del estado Carlos Joaquín González? fíjate que también le encantó me ha dado también unas ideas muy buenas de qué podemos hacer adicionales vamos a entregar la constitución ante el congreso de la unión esa fue una de las ideas del propio gobernador le agradezco esa aportación le agradezco no solo esa aportación sino todas las aportaciones que está teniendo a lo largo de toda la realmente nos está apoyando de muchas formas la maestra del tamor la directora del INMAYA ha sido una consejera invaluable en lo que ha sido la creación de todo este proyecto hoy nos acompañó la maestra a la cual se lo agradezco también en la conferencia de prensa ella es muy cercana a los pueblos mayas conoce las necesidades y junto con el general maya que estuvo en la conferencia de prensa que es el general Davino Cruz en el centro ceremonial de Chancá Veracruz al igual que el presidente del gran consejo maya han sido partes fundamentales para hacer los recorridos previos porque esto no se da de repente se dio con base en una coordinación con todos con todos y especialmente agradezco con mucho afecto y con mucho cariño a la maestra del tamor pues tengo que hacerte esta pregunta porque obviamente nada de lo que se haga políticamente en Quintana Roo tiene que ver o mejor dicho está alejado de una visión electoral sobre todo de la clase política ¿no? eres una figura nueva para la clase política en Quintana Roo estás naciendo con un partido que además arrasó en las elecciones presidenciales con Andrés Manuel López Obrador en esas elecciones que acaban de concluir el pasado 2 de junio también tuvo una presencia significativa porque logró la mayoría en el congreso de Quintana Roo algo también insólito algunos aducen que es tu inicio de precampaña porque quieres ser gobernador mira yo lo que te puedo decir esto inició el 30 de octubre de 2018 cuando ofrecí entregar esta constitución en un acto público organizado por el Gran Consejo Maya si la gente me pregunta que si estoy en campaña yo les digo absolutamente estoy en campaña para defender a nuestros pueblos mayas estoy en campaña para promover a nuestra cultura maya estoy en campaña para traerle y dignificar esta cultura milenaria que tenemos de la cual debemos estar muy orgullosos para que los mismos niños mayas que ahora les da vergüenza hablar maya en público que se embullezcan de no solo aprender a hablar y lo hablen en público sino que también aprendan a leer y escribir el lenguaje maya por eso estoy en campaña lo demás que lo digan todo sí porque además curiosamente empieza esta caravana a escasos siete días antes de que comience también la segunda mitad del sexenio del gobernador de Quintana Roo todo como que viene siendo simbólico hay una coincidencia todavía más importante el glifo que representa el miércoles 18 de septiembre es como que parece una pantalla de televisión en medio hay como que un símbolo que se figura como una tecla y a los lados hay cuatro bolitas sí claro entonces todo el mundo cree que es el símbolo de la cuarta transformación pero en realidad hay muchas coincidencias es que yo creo que en la vida no hay coincidencias hay diocidencias te voy a enseñar ese glifo ese glifo que después lo vamos a poner en pantalla representa la caravana de la constitución porque representa la fecha en la cual se va a entregar la constitución cuando se le enseñó al presidente y le expliqué eso primero me preguntó que por qué el miércoles 18 de septiembre y le comenté al presidente y le dije pues es la primera fecha que sesiona el congreso del estado de Quintana Roo después de las fechas patrias el congreso sesiona lunes y miércoles entonces la próxima fecha después de las fechas patrias era miércoles miércoles 18 de septiembre como le pedían los mayólogos que me entreguen que me pasen el glifo que representa esa fecha pues me pasaron este glifo que yo realmente al principio no le entendí no le vi mayor mayor relevancia claro entonces que como dices usted tiene toda la connotación prácticamente pero la T originalmente viene en ese símbolo y cuando se le enseña al presidente le enseño el calendario maya en glifos que aquí también lo tengo cada día tiene una representación diferente cuando vio la coincidencia y dijo no pues esa fecha no se puede cambiar ya se puede quedar con esa fecha claro claro ese glifo va a representar la calavana si lo ven esto es lo que cuando vean esto a eso se refiere al miércoles 18 de septiembre de 2019 lo que sí les pido a toda la ciudadanía que quiera unirse a la caravana de la institución maya estamos buscando juguetes estamos buscando andadores bastones sillas de rueda todo esto lo pueden ir a entregar allá en las instalaciones de Radio Turquesa vamos a empezar a entregar como regalos ya tenemos servicios médicos conseguimos 20 cirugías reconstructivas mamarias cada una con un costo de aproximado de 800 mil pesos gratuitas conseguimos cirugías también de orejas gratuitas vamos a dar lentes reconstrucción de oreja o para el oído es reconstrucción de oreja para aquellos que la tienen demasiado separada sí 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 no este porque eso genera mucho bullying sí claro entonces la intención es ofrecer esa esa reconstrucción para pegarla un poco más hacia el cráneo para que eso a los niños que tengan ese padecimiento cuyos padres quieran llevar a cabo cirugías gratuitas también vamos a dar servicio de análisis de sangre gratuito ultrasonido gratuito los médicos que están ofreciendo estos servicios son voluntarios realmente se ha sumado tanta sociedad civil a esto claro que a mí me da escalofríos pensar todo lo que se ha vindo sumando esto inició con un propósito de hacer la justicia más pareja entregar la constitución y se ha convertido en una caravana de servicios médicos gratuitos de aportación en la sociedad a donde a donde más se va a visitar cuántos pueblos mira hoy comentó el general Gavino que van a ser alrededor de unos 100 pueblos mayas 100 pueblos mayas si lo que se van a juntar algunos pueblos en unas comunidades ok con la intención de que ellos puedan recibir los beneficios de esta sí bueno hay pueblos que están realmente muy cercanos así es entonces la intención es estamos buscando beneficiar y además son cantidades de personas muy muy pequeñas que viven en cada pueblo pero estamos llevando esto precisamente en los lugares más remotos en las comunidades más olvidadas entonces la intención es acercarnos cada vez más con la comunidad maya ofrecerles fíjate todos sabemos que somos zona maya claro lo que hemos hecho por nuestros hermanos mayas entonces esta es una forma de regresarles a ellos elevados el día 18 de septiembre vamos a estamos invitando los pueblos originales de Canadá Estados Unidos México Centro y Sudamérica para que estén ahí presentes como testigos de honor cuando caminen por el al centro y en medio nuestros dignatarios ¿pueblos te refieres a tribus india exactamente a etnias de Estados Unidos de Canadá? cuando se lo mencioné sí bueno en Colorado hay algunas en diferentes partes pero son pocas porque prácticamente se han extinguido en Estados Unidos sí no realmente hay muchas tribus y ahí se les llaman tribus indias sí sí les llamamos pueblos originarios pero allá se les llaman tribus indias por ejemplo está la nación návago ellos tienen están tan emocionados con la invitación que les hice que dijeron que ellos también quieren su constitución en su idioma la diferencia es que muchos de esos idiomas no tienen lengua escrita la ventaja que tenemos con la lengua maya es que sí existe la lengua maya escrita y queremos promover que los niños que sean especialmente de descendencia maya no es tuyo a los demás pero especialmente a quienes reciben esta herencia ancestral que con esto tengan el ímpetu de aprender a leer y escribir y por supuesto hablar en público en mayo sembrar la semilla en las nuevas generaciones así es ese es el mensaje inyectarle otros 100 años de vida a esta cultura que está en peligro de desaparecer muy bien otra pregunta importante a lo mejor sea la menos importante porque lo que importa más que nada es pues este logro que se va a tener de que la constitución va a estar en lengua maya que creo que va va a crecer muchísimo más de lo que a lo mejor pensamos nosotros que estamos en este ámbito ¿de dónde sale el dinero? ¿quién paga todo esto? porque supongo que es costoso hacer una caravana de esta índole fíjate que costoso tal vez pero no para mí en el sentido de que todas sirven aportaciones de personas el tiempo de los médicos es voluntario en la clínica móvil nos las están prestando van a estar también aportando ambulancias que van a servir como clínicas móviles también totalmente aportaciones gratuitas no estamos comprando lo que esté así como estoy pidiendo la sociedad aporten juguetes aporten caminadoras aporten andadoras todos han sido donadas para poder entregarlas en esta caravana entonces yo creo que para alguien que hubiera contratado estos servicios sí me imagino que sería costoso afortunadamente esto está viniendo con el corazón de muchas gentes es aproximadamente unas 70 personas que se han venido sumando a lo largo del camino te digo esto inició desde octubre de 2018 ok ya estamos casi a un año después y se han sumado muchas gentes los que tradujeron la constitución fueron puros voluntarios porque la transparencia es muy importante en el ámbito público muy muy importante entonces no sale dinero del congreso de la nación no sale dinero del congreso del estado ni del poder ejecutivo estatal no no obviamente algunos aspectos vas a tener que desembolsar de tu bolsa como gasolina o cosas así claro lo que es el traslado natural de la gente pero eso es lo mínimo eso realmente no pinta comparado a los venezolanos ayer me entregaron 28 cubetas de pintura excelente porque los pueblos nos están pidiendo nos pidieron 25 pero tenían 28 nos entregaron 3 más claro todo esto es pidiéndole a la sociedad que aporte y la sociedad la verdad estoy muy orgulloso de la sociedad quintanarroense porque todos de todos lados están aportando no solo quintanarroense como esto ha tenido un impacto a nivel nacional he recibido también manifestaciones de apoyo de todos los estados de la república mis compañeros diputados están emocionadísimos quieren venir a presenciar la entrega de la constitución el día 18 de septiembre sin duda lo están haciendo lo van a tomar hay una compañía que se llama Pineda Covalin ellos diseñaron unas corbatas y unas bufandas con el glifo maya vamos a utilizar la venta de estas bufandas y corbatas para generar recursos para los pueblos mayas entonces lejos de que esto nos cueste estamos generando vamos a vender a vender los productos al igual que los productos que se producen en los pueblos mayas vamos a tratar de venderlos a través de enlaces de internet conforme vamos recorriendo en los pueblos yo pretendo ir a vender estas bufandas y corbatas en el Congreso van a ser una edición limitada son 300 corbatas y 600 bufandas que son preciosas y este dinero se lo voy a entregar al grupo de Simón Camal que es el presidente del gran consejo maya a Vino Cruz que es el general del centro ceremonial de Chacá Veracruz y a la maestra del Temor para que entre ellos ustedes decidan hacia donde van a ir estos recursos que vamos a recaudar entonces lejos de costarnos vamos a generar ingresos para los pueblos mayas y fíjate que para los pueblos mayas aunque estos servicios médicos van a ser gratuitos vamos a pedirles que aporten una cooperación o lo que ellos consideren que sea justo pero esa aportación la vamos a meter en una latita y antes de irnos de ese pueblo se lo vamos a entregar a la maestra de la escuela a la persona que es el líder de ese pueblo para que ellos lo utilicen para ese pueblo es el dinero de ese pueblo para ese pueblo la intención es que cuando reciban el servicio médico que le den un valor pero ese dinero se va a quedar en ese pueblo entonces va a ser una experiencia muy gratificante para mi ya no ha sido ha sido tan gratificante porque he visto la buena fe y la buena voluntad de la sociedad cuando les ofreces un proyecto loable como lo es entregar una constitución en un lenguaje autóctono en este caso en maya muy reconocido de manera internacional además así es se suman y se suman con mucha voluntad y muchas ganas y se les brillan los ojos cuando aportan sus ideas realmente todo esto ha sido una suma de ideas de mucha gente y deberían estar también en ese momento los gobernadores de la península de Yucatán porque la comunidad maya está en toda la península y bueno y qué decir porque acuérdate que los mayas estaban hasta El Salvador y Honduras o sea realmente es una etnia maya es una etnia los mayas muy grande que a nivel mundial ha generado pues obviamente un gran precedente por todo lo matemático lo astrológico en fin yo creo que te va a ir bien muchas gracias te va a ir bien si se logra por lo menos ahorita ya tienes el respaldo de los mayas que eso creo que es sustancial si logramos que esta esta comunidad maya motive la presencia también de las autoridades políticas que ya te dieron su palabra que van a estar considero que Quintana Roo va a seguirse fortaleciendo de esta manera yo también así lo siento y se fortalece fortaleciendo nuestras culturas originales en este caso la cultura maya pues bien a nombre de Grupo Contrapunto Cancún Channel Contrapunto Noticias y de un servidor Jonathan Estrada te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de la casa turquesa eres muy amable este es tu caso y pues por supuesto gracias a usted por permitirnos esta entrevista que espero les guste estoy seguro que sí hasta pronto